Este fotógrafo descubierto por la policía llevaría a una familia de corazón a su amor que me fallece por casi 40 años. ¡Hola y bienvenidos a WatchMojo Español! Yo soy G. Y hoy vamos a hacer un recuento de las fotos más aterradoras y perturbadoras de famosos casos de crímenes reales. Por Dios, me acercáme antes de que me maté más. No puedo controlar a mí mismo. El post de asesinato en 4chan. It says, quote, I killed Amber Copeland. I strangled her with my hands, then a shoelace. 4chan, un sitio controvertido, mostró su cuota de brutalidad a lo largo de los años. Uno de los incidentes más notorios ocurrió el 5 de noviembre de 2014, cuando un hombre anónimo publicó una foto de lo que parecía ser un cadáver. Acompañando a la grotesca imagen estaba el texto. Resulta que es mucho más difícil estrangular a alguien hasta la muerte de lo que parece en las películas. Y ella luchó tan condenadamente duro. Naturalmente, muchos creyeron que se trataba de una broma. Pero no era así. David Callag de Oregon se entregó más tarde por el asesinato de Amber Copeland. Y la declaración jurada confirma que las fotos publicadas en 4chan coincidían con la escena del crimen de Copeland. Callag fue condenado a 82 años de prisión. La granja de Robert Pickton Robert Pickton, uno de los asesinos en serie más conocidos de Canadá, estuvo activo desde finales de los años 70 hasta principios de los 2000. Y se cree que asesinó al menos a 26 mujeres. Aunque más tarde confesó a un agente encubierto que en realidad fueron 49, finalmente fue detenido en 2002. Y su granja de Columbia Británica fue objeto de una enorme pesquisa, cuyo costo fue de 70 millones de dólares. En esta inquietante foto, se utiliza maquinaria pesada para remover montañas de tierra en un intento de encontrar restos humanos. Se cree que Pickton se deshizo de sus víctimas en la granja, ya que en la propiedad se encontraron objetos personales de las mujeres asesinadas. El coche del hijo de Sam Entre 1976 y 77, la ciudad de Nueva York se vio asolada por un misterioso asesino conocido como el hijo de Sam. Protagonizó ocho tiroteos en el lapso de un año, matando a seis personas e hiriendo a muchas más. Su modus operandi era descarado e impredecible. Parecía atacar a desconocidos totalmente al azar. A menudo cuando sus víctimas estaban en el coche. Se acercaba inesperadamente, normalmente a pie, y abría fuego. Aquí vemos las secuelas de uno de los tiroteos. Un Buick Skylark marrón de 1968 con la puerta abierta. Este coche pertenecía a Robert Violante, un vendedor de ropa que estaba en una primera cita con la secretaria Stacey Moskowitz. El hijo de Sam se acercó al coche por el lado del acompañante y disparó contra ambos, matando a Moskowitz y cegando a Violante. Fue la mayor fuerza de trabajo que en Nueva York haya asombrado. A cientos de años después, la gente todavía sabrá el nombre de Sons de Sam. John Wayne Gacy y Rosalind Carter. Su nombre es John Wayne Gacy, convocado de matar a 33 personas inocentes y destruir cientos de vidas. Algunos asesinos en serie se ocultan a plena vista, y quizá el ejemplo más notorio sea John Wayne Gacy. Gacy se hacía pasar por una figura respetable en la comunidad, participaba en diversas actividades cívicas y era líder de distrito por el Partido Demócrata. El 6 de mayo de 1978, conoció a la primera dama, Rosalind Carter, en un acto político local, y un empleado de la Casa Blanca tomó esta espeluznante foto. En ella se ve a Gacy con un distintivo S, que indica que había sido sometido a un control de antecedentes por el servicio secreto. Esto es especialmente escalofriante en retrospectiva, ya que Gacy ya había asesinado a 29 hombres y los había enterrado en el sótano de su casa. El secuestro a Lindbergh, uno de los mayores crímenes del siglo XX, ocurrió el 1 de marzo de 1932, cuando el joven Charles Lindbergh Jr. fue secuestrado en su casa de Nueva Jersey. El crimen se le atribuyó a un hombre llamado Bruno Huffman, pero muchos cuestionaron su condena y creen que hay algo más en la historia. El secuestrador utilizó una escalera de madera casera para alcanzar la ventana, y esta escalera fue dejada en la escena después del secuestro, tirada en partes en el suelo. En esta foto vemos una recreación de la escalera y cómo se utilizó para alcanzar la ventana alta y secuestrar a Lindbergh. Es una escena aterradora, que muestra la vulnerabilidad y la malicia humana a la vez. Los sonrientes seguidores de Manson La familia Manson conmocionó al mundo a finales de la década de 1960, asesinando al menos a nueve personas y cometiendo los infames asesinatos de Tate en agosto de 1969. El comportamiento de los acusados durante el juicio aumentó el aura terrorífica de la historia. Todos parecían ajenos a los brutales crímenes que acababan de cometer. De hecho, se mostraban casi alegres, ya que se reían y sonreían en el tribunal mientras se relataban sus crímenes con todo lujo de detalles. Aquí vemos a Susan Atkins, Patricia Cranwinkel y Leslie Van Houten con un aspecto muy alegre tras eludir ser condenadas a muerte. Este tipo de comportamiento conmocionó al público y parecía ejemplificar la inquietante mentalidad de la secta. Ella es una killa convocada y former seguida de Charles Manson y ahora está libre después de gastar más de 50 años en prisión. Travis Alexander Este es uno de los casos criminales más notorios en la historia reciente de Estados Unidos, ocurrido el 4 de junio de 2008. El vendedor de Arizona, Travis Alexander, fue asesinado en su casa por una exnovia llamada Jodie Arias, que apuñaló y disparó a Alexander mientras se duchaba. Ambos mantenían una relación compleja, y a los amigos de Alexander no les gustaba Arias, pues la consideraban problemática y obsesiva. La noche del 4 de junio, Arias entró en la casa de Alexander y se dirigió al cuarto de baño. Entonces tomó esta última foto de Alexander, momentos antes de apuñalarlo cruelmente hasta la muerte. Es sin duda una foto inquietante. Sus ojos emiten lo que parece un miedo intenso. That leaves her left hand free. Could she have had the knife in her hand at that moment? BTK You will find the homicide in East 43, South Persia, in North Dakota. Dennis Ruther es un famoso asesino en serie, más conocido por las siglas BTK. Aterrorizó la zona de Huichita entre 1974 y 1991, asesinando al menos a 10 individuos. Una de las inquietantes aficiones de Ruther era vestirse con ropa de mujer, a veces la de sus víctimas, y a menudo en relación con depravados elementos de gratificación sexual. A veces usaba máscara y pelucas para satisfacer estas fantasías. Por ejemplo, aquí vemos una foto estremecedora de Ruther, vestido con lo que parecen ser prendas femeninas y con una peluca rubia y una máscara de payaso. Los psicólogos suelen relacionar este tipo de comportamiento con cuestiones de poder, sugiriendo que su forma de disfrazarse, al igual que sus asesinatos, no eran más que otra manera de dominar y degradar a sus víctimas. La máscara de la bestia de Jersey Un caso poco conocido pero profundamente inquietante ocurrió entre 1957 y 1971 en la isla de Jersey. Este es un país insular en Europa, que se encuentra justo al lado de la costa noreste de Francia. Un hombre llamado Edward Pinesnell fue un famoso depredador en serie que aterrorizó a la pequeña isla, cometiendo numerosos asaltos a casas en los que atacaba a las mujeres que se encontraban en su interior. Su aspecto le valió el apodo de la bestia de Jersey, ya que llevaba una máscara grotesca y aterradora hecha de goma, mientras cometía sus crímenes. Parecía un rostro desfigurado y monstruoso, lo que aumentaba el horror general de sus crímenes. Pinesnell fue capturado en 1971 y condenado a 30 años de cárcel. ¿Por qué estás haciendo esto a nosotros? Porque estabas a casa. La carta del Zodíaco Tal vez el aspecto más famoso de un caso de crimen real. Las cartas del Zodíaco son una parte perdurable de la historia de Estados Unidos y se mencionaron en la literatura y el cine durante décadas. Aquí vemos una copia de una de ellas, dirigida a Melvin Bailey y sobre la mesa del teniente Charles Ellis del Departamento de Policía de San Francisco. Belly era un destacado abogado que tuvo muchos clientes famosos, entre ellos Jack Ruby, el asesino de Lee Harvey Oswald. El Zodíaco envió una carta a Belly el 20 de diciembre de 1969. En su interior, había un pedido desesperado de ayuda y una muestra de ropa ensangrentada perteneciente a una víctima llamada Paul Stein. Stein fue la última víctima confirmada del Zodíaco. Murió el 11 de octubre, dos meses antes del envío de la carta. Salah Abdeslam El 14 de noviembre de 2015, dos hombres fueron capturados por una cámara cuando caminaban cerca de una gasolinera francesa. Uno llevaba una chamarra negra y caminaba con las manos en los bolsillos. Estas fotos fueron tomadas un día después en una estación de petróleo belgiano. La fotografía no parece gran cosa, pero se vuelve aterradora una vez que conocemos el contexto. El hombre de la chaqueta negra es el terrorista Salah Abdeslam, y acababa de ayudar a cometer una serie de atentados en París. El mañana después de los atentados, se ve en un video de seguridad en Francia norte. Ocurridos la noche anterior de cuando se tomó la fotografía, los atentados dejaron a 130 personas fallecidas e hirieron a más de 400. Abdeslam fue el único autor de los atentados que sobrevivió, y llamó a sus amigos para que lo recogieran. Así lo hicieron, y todo quedó grabado por las cámaras cuando huía del país. Más tarde fue capturado y condenado a cadena perpetua. En 1984, durante un periodo de seis semanas, Christopher Wilder emprendió un viaje a Campo Traviesa desde Florida hasta California. En su travesía, secuestró y agredió sexualmente al menos a 12 personas. También está relacionado con ocho asesinatos, aunque es probable que la cifra real sea mayor. El primero de abril, Wilder asistió a un desfile de modas en Las Vegas, organizado por la revista Seventeen. En una fotografía que se tomó ese fatídico día, lo vemos sentado al fondo, con pantalones blancos y chamarra oscura. Una aspirante a modelo llamada Michelle Kaufman desapareció del evento, y su cadáver fue encontrado un mes después cerca de un área de descanso. Más tarde, se logró relacionar su muerte con Christopher Wilder, que la secuestró del desfile de modas. Máscaras mortuorias En el Museo de la Policía de Cleveland hay una serie de máscaras mortuorias colgadas en la pared, una imagen bastante escalofriante. El concepto de cabezas humanas colgando no solo es inquietante, sino que además se ven realistas. Estos grotescos adornos datan de la década de 1930, cuando se hicieron en medio de la más infame oleada de asesinatos de la ciudad. Las víctimas siempre fueron inidentificadas. El asesino de los torsos de Cleveland, aún sin identificar, mató al menos a 13 personas entre 1934 y 1938. Como la mayoría de las víctimas eran transeúntes, resultaba muy difícil identificarlas, sobre todo teniendo en cuenta lo que ocurría con sus cadáveres. De ahí salieron estas máscaras mortuorias de yeso de las víctimas, que se expusieron al público con la esperanza de que alguien reconociera sus rostros. La fiesta de Tyler Hadley. Dos jóvenes posan para la cámara, uno de ellos con un vaso en la mano. Ese es Tyler Hadley, y acababa de matar a sus padres. De hecho, sus cuerpos aún estaban en el piso de arriba. Tyler Hadley y Michael Mandel tomaron esta foto de la noche de la mañana. Fue la última foto que Mandel pensaba que le tomara con su mejor amigo. Mandel mató a sus padres a primera hora del día, escondió sus cadáveres en el dormitorio principal, y luego utilizó sus tarjetas de crédito para financiar una fiesta a la que asistieron decenas de personas. El otro hombre de la foto es Michael Mandel, a quien Hadley le dijo sobre el crimen, e incluso vio los cadáveres en el dormitorio. A pesar de esto, se quedó en la fiesta, e incluso se tomó esta selfie con su amigo. No fue hasta que Mandel abandonó la casa horas después que denunció el crimen ante las autoridades. John Edward Robinson con Tiffany Stacy en brazos. La foto es de mala calidad, pero el contenido es claro. Un alegre grupo de personas está en torno a un hombre con playera amarilla, que sostiene un bebé en brazos vestida de blanco. Pero esa bebé no es suya. De hecho, mató a su madre y se la robó. Se trata del asesino en serie John Edward Robinson, que acabó con la vida de al menos ocho personas. Se hizo amigo de una joven madre llamada Liz Stacy. La mató y se llevó a su hija Tiffany, con quien luego posó en esta foto. Luego les vendió a Tiffany, a su hermano y su cuñada, que la adoptaron por $5,500 de honorarios. Pasarían 15 años antes de que Tiffany Stacy conociera su verdadera identidad. La escena del crimen de Sean Moore. La bicicleta de un niño yace abandonada a un lado de la carretera, mientras al fondo, un agente de policía habla con los testigos. Es una imagen asombrosamente buena, que transmite una sensación de miedo y peligro, y te hace saber que algo no está bien. Esta bicicleta le pertenecía a Sean Moore, que volvía a casa de una tienda cuando fue secuestrado por Ronald Bailey. La bicicleta quedó abandonada como un doloroso recuerdo de la vida interrumpida de Moore. Bailey lo llevó a una cabaña aislada, donde lo drogó, agredió y finalmente asesinó. Posteriormente, el hombre fue declarado culpable de asesinato en primer grado y secuestro, y condenado a cadena perpetua. El terrorista de Nueva York. Todo lo que tenga que ver con George Metesky es terrorífico. Durante los años 40 y 50 se ganó el apodo del Bombardero Loco, ya que colocó explosivos en muchas zonas públicas de Nueva York. Aunque estos atentados nunca mataron a nadie, dejaron 15 heridos. Metesky fue finalmente identificado y capturado en 1957, y llevado a la jefatura de policía de Waterbury. Un fotógrafo tomó una imagen de él dentro de su celda, y el resultado es escalofriante. Lo vemos con una sonrisa alegre, y ojos que demuestran que ha perdido sentido de la realidad. Metesky fue declarado legalmente demente, y el juez lo calificó de irremediable e incurable, tanto mental como físicamente. En esta famosa fotografía, vemos a James Bulger, que camina por un centro comercial tomado de la mano de un chico mayor. Otro chico, con una chaqueta más oscura, camina delante de ellos. Estos son Robert Thompson y John Venables, y están secuestrando discretamente a Bulger. El niño estaba de compras con su madre en el centro comercial de New Strand, cuando le quitó brevemente los ojos de encima para pagar. Fue entonces cuando Thompson y Venables se abalanzaron sobre él y se lo llevaron. Su cuerpo fue encontrado dos días después, cerca de unas vías de tren. Un hombre, su hija y un auto bomba. Durante un periodo de unos 30 años, Irlanda del Norte se vio envuelta en un conflicto político conocido como el Conflicto Norirlandés, el cual terminó con el Acuerdo de Viernes Santo en 1998. Pero este alto al fuego no fue respetado por un grupo aislado del ejército republicano irlandés llamado The Real IRA. Como forma de protesta, colocaron un autobomba en la ciudad de Oma. Estalló el 15 de agosto de 1998, causando 29 muertos y centenares de heridos. En esta fotografía, tomada poco antes del atentado, un hombre con playera amarilla sostiene una niña sobre los hombros. Tanto el hombre como la niña sobrevivieron, pero el fotógrafo fue una de las 29 víctimas mortales. Una de las 100 personas han sido asesinadas. Es el peor ataque de bomba en 30 años de terrorismo en la provincia. Regina K. Walters es una de las fotografías más viscerales del true crime. Una chica con vestido negro levanta las manos hacia la cámara. Un evidente gesto defensivo y de temor a quienquiera que estuviera detrás de la cámara. Ese quienquiera era un hombre llamado Robert Ben Rhodes, que puede haber matado a más de 50 mujeres mientras trabajaba como camionero. Tomó esta inquietante fotografía poco antes de estrangularla hasta la muerte. Y su cuerpo en descomposición se encontró más tarde en la misma granja que aparece en la imagen. La imagen fue encontrada más tarde por los investigadores en la casa de Rhodes. Si te sirve de consuelo, fue por esta muerte que fue condenado y finalmente encarcelado. La cabaña de Leonard Lake. Al principio, esta fotografía parece no tener relevancia. Es una toma aérea de un edificio lleno de escombros con personas que trabajan entre los escombros. Algo que millones de personas ven todos los días de camino al trabajo o de vuelta a casa. En realidad, se trata de la casa de Leonard Lake. Y en él se cometieron muchas atrocidades. Él y su cómplice, Charles Zank, llevaban a sus víctimas a esta cabaña a las faldas de Sierra Nevada. Y cometían actos horribles antes de acabar con sus vidas. Se cree que el dúo asesinó hasta 25 personas en ese lugar. Y más tarde, las autoridades encontraron cintas de video y restos humanos ahí mismo. Shari Miller. En julio de 1984, un hombre llamado William Bradford conoció a la joven mesera Shari Miller en el Meat Market de Los Ángeles. Tras convencerla de que era fotógrafo profesional, le propuso hacerle una sesión. Ella aceptó y ambos se dirigieron hacia el norte, al desierto de California. Bradford tomó varias fotografías de Miller, a la que vemos con pantalones cortos. Poco después de tomarlas, Bradford la mató y se llevó su cuerpo a Hollywood, donde la abandonó en un callejón. Él era un depredador que estaba en libertad bajo fianza al momento del asesinato. Y ella solo fue una de sus 28 víctimas. El contenedor de Dahmer. Es increíble cómo una historia puede recontextualizar una imagen. Esta fotografía, aparentemente inofensiva, muestra un contenedor azul de plástico en el rincón de una habitación. Nada demasiado extraño o maligno, hasta que te das cuenta de lo que hay dentro. Le perteneció a Jeffrey Dahmer, el asesino en serie más conocido en la historia de Estados Unidos. Uno de los sobrevivientes vio el contenedor mientras estaba en la casa, y notó que tenía un olor bastante desagradable. Cuando finalmente atraparon al asesino, los investigadores descubrieron el bote, que estaba lleno de ácido clorhídrico y restos humanos. Dahmer se había puesto en plan Breaking Bad y solía disolver sus víctimas ahí. John Lennon y Mark David Chapman Una fotografía muy famosa tomada por Paul Goresh muestra a John Lennon firmando un autógrafo mientras su nombre de lentes está de pie a su izquierda. Se tomaron miles de fotos así a lo largo de la carrera de Lennon, pero esta es especial. Fue tomada hacia las 5 de la tarde del 8 de diciembre de 1980. Casi seis horas después, Lennon volvió a casa y el hombre de la foto le disparó. Lennon fue shot and killed at about 11 o'clock last night outside his apartment building. Fue el mismo hombre al que había dado un autógrafo antes. Se trata, por supuesto, de Mark David Chapman, y llevaba meses planeando matar a Lennon. Mientras observaba a Al Beedle firmar un álbum, sabía que lo mataría solo unas horas después. Karen Sprinker A finales de los años 60, un hombre llamado Jerry Bruters mató al menos a cuatro mujeres en Oregon. Una de ellas era una joven de 18 años llamada Karen Sprinker. El 27 de marzo de 1969, Bruters, con ropa de mujer, rastreó el estacionamiento de unos almacenes en busca de víctimas. Encontró Sprinker y la secuestró a punta de pistola. Entonces Bruters la llevó a su garage y la obligó a ponerse ropa interior mientras le tomaba fotografías. En la que se volvió pública, Sprinker ve tranquilamente a la cámara. Poco después de tomar esta fotografía, Bruters la mató y arrojó su cuerpo al río Willamette. Las herramientas de Ted Pocos asesinos en series son tan famosos como Ted Bundy. Su nombre es sinónimo de maldad y puede que haya matado hasta 36 mujeres a mediados de los años 70. Los detenidos intentaron traer a un hombre que entró a una casa de sororidad ayer y murió a dos mujeres. El mató primero en la casa de la casa de la sororidad de sororidad. Pueden decir que fue armado con un lago de oro pesado. Bundy fue detenido en la madrugada del 16 de agosto de 1975 por el policía Bob Hayward y cuando registró el vehículo del asesino, descubrió un tesoro de materiales sospechosos. En el interior del Volkswagen Piddle había bolsas de basura, un punzón, una cuerda, guantes, un pasamontañas y mucho más. Por desgracia, no había pruebas suficientemente sólidas para retener a Bundy en ese momento. Y fue puesto en libertad. Washington te perdonó. Utah te dejó. Colorado te perdó. Te voy a frotar. Volvió a matar antes de ser capturado definitivamente en febrero de 1978. La clase de Columbine. Son fotografías como esta las que demuestran la volatilidad de la vida. Nunca sabes el tipo de personas junto a las que estás sentado. Padres, agrega a tus niños. Puebla que estés contento de que estés con ellos. Los niños, agrega a tus amigos, manténlos cerrados y nunca te preocupes a las personas. Porque puede suceder en un segundo que estén desaparecidos. Esta imagen muestra la clase de 1999 de la escuela Columbine. En la esquina superior izquierda, vemos a unos chicos haciendo gestos de pistola con las manos. Dos de estos son Eric Harris y Dylan Klebold, quienes solo unas semanas después perpetrarían el atentado de Columbine. El 20 de abril de 1999, Harris y Klebold mataron a 13 personas en su escuela y luego se quitaron la vida, elevando el número total a 15. Hubo aún más heridos y Columbine se convirtió en un tema de conversación internacional. Fotos de Rodney Alcala. Rodney Alcala, un hombre despiadado que mató al menos a 8 personas, es conocido como el asesino del juego de citas. Ya que una vez apareció en un programa con esta temática. Entre takes, podrá encontrarlo en el skydiving o motocicleto. Por favor, bienvenida a Rodney Alcala. Al registrar su casa y armario, los investigadores encontraron más de mil fotografías, muchas de las cuales mostraban a personas en poses sensuales. 120 de estas se hicieron públicas con la esperanza de identificar a quienes aparecían en ellas. Las fotografías que se hicieron conocidas no tienen contenido explícito, sino que muestran a personas, principalmente mujeres jóvenes, simplemente posando. No está claro cuántas de estas personas fueron asesinadas por Alcala, pero al menos un caso de desaparición, el de Christine Thornton, de 28 años, se resolvió con la ayuda de estas fotografías. Un mensaje del asesino del lápiz labial. Luego de esa mañana, en la habitación, la policía encontró una noticia que se dejó por el culprito. Se dice, ¡Tengan $20,000 listos! Y esperen por la palabra. No notifican a la FBI o la policía. Bailes en 5 y 10. Aunque su condena es controversial, se cree que el asesino del lápiz labial es el criminal de Illinois, William Herons. El asesino obtuvo su apodo de una escena del crimen particularmente espeluznante que fue fotografiada. Frances Brown fue asesinada en su departamento, en el que el criminal dejó un mensaje para quien encontrara el cuerpo. Garabateado con lápiz labial en la pared, se podía leer, Por el amor de Dios, atrápenme antes de que mate más. No puedo controlarme. Desgraciadamente, el asesino volvió a atacar, pues secuestró y le quitó la vida a la joven Susan Dagnan. Esto ocurrió justo un mes después de la muerte de Brown. Aún no llegamos al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. La casa de Ed Gein. Inspirador de numerosos asesinos ficticios como Norman Bates y Leatherface, Ed Gein es un famoso ladrón de cadáveres que se construyó una casa de pesadilla. Desenterraba cadáveres de los cementerios de los alrededores de Plainfield, Wisconsin, y utilizaba sus huesos y piel para fabricar objetos domésticos. Cuando las autoridades registraron la casa de Gein, encontraron cubos de basura, tapicería, postes de cama, platos y pantallas de lámparas hechos con restos humanos. Se tomaron muchas fotos de la casa, la mayoría de las cuales muestran un espacio horriblemente desordenado, lleno de basura y muebles. Resulta espeluznante pensar que muchas de esas cosas estaban hechas con los recién exhumados. Quizá la foto más espeluznante sea la de una silla tapizada con piel vieja y seca. ¿Cuál de estas fotos te pareció más perturbadora? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.